buenos días chicas de hoy es miércoles voy saliendo de casa ayer fui al al cole y hace la compra y ahora me voy a la librería corriendo a hacer una cosilla que necesito de la librería para ir al colegio entregar unos documentos y a las 10 tengo pilates hoy está jonathan en casa así que por eso nada y por eso voy solita y como tenía que ir a pilates pues voy sola y me levanté tempranito y después voy a pasar por el líder que está cerca de pilates para comprar papas que ayer no compré papas pensando que tenía yo papas yo no sé por qué pensé que tenía un montón de papas en casa y al final resulta que no tengo sino tres así que compraría papas para hacer el caldito de pescado y nada y ese va a ser el día de hoy y si me da tiempo paso por el ayuntamiento también a ver todo si me da tiempo sino pues ya iría mañana o el viernes así que nada chicas a por el miércoles que parece que el verano no quiere llegar está súper raro el tiempo está un montón de de ventoso de nublado ayer estuvo chispando y hoy está otra vez oscurillo y mira que son las 9 menos 10 pero bueno a 18 grados que yo no tengo chaqueta que el año pasado por esta fecha fue igual o ya hacía calor si yo ya no me acuerdo ya pero el verano pasado tuvimos un verano caluroso yo recuerdo tuvimos un verano muy caluroso pero este año pues no sé seguramente que para julio ya empieza ya el calorcito pues nada mis chicas que me voy a hacer estas gestiones y poco más y ya después a casita hacer la comida recoger un poquito y a ver si mi madre está hoy ahí y vamos por la tarde un ratito a verla pues nada mira aquí como en todos estos campos donde yo vivo pues hay una zona donde hay como unos saltos que son para las bicicletas y creo que es temporada y ya empieza a venir gente hay coches por ahí apartados por ahí otro también había coches metidos con bicicletas así que nada pues nada que nos vemos lo último que me faltaba de la lista chicas aunque al ayuntamiento voy a tener que ir mañana pero ya pilates, papas, pimientos y por último ya todos los papeles del cole bueno chicas otra vez en el coche ya voy rumbo a casita acabo de dejar los papeles en el cole ya he hecho todo tengo las papas y el pimiento verde por aquí y por fin ya me desentiendo del colegio ya empiezan en septiembre las clases los tres en el mismo centro y ya está vamos a ver yo no lo hago por el tema estudio lo hago por el tema de la gente porque llevo aquí ya como dos años y yo vengo de un colegio que bueno yo no mis hijos y yo claro porque yo estaba allí y yo me enteraba de todo porque era un colegio pequeño y familiar pero allí los niños decían alguna palabrota y sobre la marcha se les llamaba la atención se lo comunicaban a los padres sabes que cualquier cosita te decían y en el cole donde han estado mis hijas salieron salían del cole todos los días aprendiendo una palabrota nueva o sea digo yo pero Paola y esto que es que no que no le dice nada a la profesora dice no aquí no pasa nada si dices palabrota digo yo pues no creo que estés diciendo pero claro una cosa es lo que yo le digo y otra cosa es lo que hagan ellos en el colegio porque yo ahí no tengo autoridad ninguna igual que en los institutos me he dado cuenta que no tanto en el colegio como en el instituto que han estado mis hijos no hay respeto no veo yo el respeto ni la educación que había antes hacia los profesores es una cosa que se están perdiendo los valores totalmente me parece muy fuerte yo no te estoy diciendo que le tengas miedo al profesor pero oye que respete y me he dado cuenta que los adultos tampoco respetan a los profesores y si tú no respetas como padre a un profesor y le hablas mal al profesor delante de tus hijos que vas a pretender que tu hijo o tus hijos respeten a los profesores no van a ser lo mismo que haces tú porque el ejemplo lo das tú tú tienes que dar en casa la educación y en el colegio se aprende pero educar tienes que educar en casa y si tú en casa no educas bien a tus hijos tus hijos en el colegio no van a tener educación ni respeto ninguno hacia los profesores pero bueno y a mí lo que me gustó de este cole es como el de donde vienen mis hijos de arriba que es un colegio que sólo tiene una clase por curso es un colegio es un colegio grande pero a la vez es pequeñito en el sentido de que sólo hay una clase por curso es un cole muy familiar muy muy cercano ahí vamos no he visto todavía a ningún padre que le falta el respeto a los profesores si tú por ejemplo tienes algo que no estás de acuerdo con eso pues tienes tú una reunión privada si tu hijo delante oye mira pues esto a lo mejor no me gusta o oye tal oye cual pero sin faltar el respeto como he visto yo que han faltado el respeto a los profesores y me he quedado alucinando pero bueno por eso es el tema que yo he cambiado a mis hijos y ahora van a estar los tres juntos como estaban arriba cuando íbamos enteros y ya cuando vayan a hacer bachillerato si lo hacen porque no sé si querrán hacer bachillerato o un ciclo pues con 16 17 años es diferente es diferente a tener 12 años y meterse en un instituto donde hay un montón de gente y personas ya mayores así que nada chicas esa es la cosilla que yo tenía por el tema de los coles de mis hijos que ya estoy tranquila que ya ahora cada vez veo como a medida que va pasando el tiempo me veo como más encaminada porque aquí he estado perdidísima yo llevo viviendo entero más de 13 años se dice rápido pero mi tita y yo la tenía sentada arriba ¿sabes? la sentada estaba yo ya con mi tita totalmente hecha mis niños también hechos arriba pero bueno ha sido un cambio nos ha ido bien pero tú tienes que ir buscando pues por dónde tienes que ir metiéndote es como digo yo por dónde me tengo que ir moviendo para que estemos a gusto todos en casa y sobre todo los niños con el tema del coli y ya está es lo que hay y nada ahora voy a llegar Jonathan estaba arriba que me dijo que estaba allí que estaban los enanos bien y me voy a poner a recoger y hacer la comidita y ya después si está mi madre en casa pues iré a darle una visita por la tarde pero bueno a ver no sé qué opináis ustedes chicas con el tema de que la educación es en casa para que vuestros hijos salgan educados porque el colegio no tiene por qué porque a ti la profesora no tiene por qué educar a tu hijo vamos a ver yo si fuera profesora yo voy a enseñar voy a enseñar matemática voy a enseñar lenguaje voy a enseñar lo que sé la asignatura que vaya a dar pero lo que es la educación y el respeto lo tienen que aprender en casa y aunque ahora estoy en una edad de rebeldía y tal yo siempre estoy encima de ellos oye eso no se hace mira a ver los adultos respeta a los adultos tú eres un niño total sabes yo siempre si tengo que corregir a mis hijos los corrijo y no me da ninguna vergüenza decirlo porque si no lo hiciera el día de mañana pues es que no yo creo que no no serían personas de bien sabes no serían personas educadas igual que el otro día estaba hablando con una pareja que van a mil antes conmigo que son unas personas ya más mayores que yo y dicen que hasta el tema de la guagua cuando van en la guagua no respetan ni a las chicas embarazadas ni a las personas mayores nada digo yo es que cada vez la cosa yo creo que está y yendo a peor pero a peor es una cosa que que con lo bonito que son los valores el respeto y la educación pues todo eso se está perdiendo y yo por el momento no 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 quiero que mi casa se pierda sobre todo con mis hijos a ver a ver si lo consigo y no se pierden por el camino cuando vayan creciendo pues nada chicas llevo llegando a casa así que después nos vemos en un ratito o si no seguiré grabando mañana porque no creo que haga nada muy interesante hoy el pobre, pobre Juli esta o Juli o 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La peiné, el cepillo no quema, tiene tres posiciones, yo lo puse en la primera y enseguida se le secó el pelo, lo que ella se tapaba la oreja por el ruido, es que es un secador, al fin y al cabo es un secador. Y ella lo quería así con las puntitas hacia afuera, todavía tengo que utilizarlo más porque es la primera vez que lo cojo, no lo había usado y necesito practicar bastante. Pero bueno, ahí está ella con su corte de pelo y su peinado hacia arriba. Más o menos. Hasta que yo vaya cogiendo más soltura y más práctica con el cepillo secador o secador cepillo. No quema porque me veías poniendo a mí la mano porque se me iban todos los pelos y era para que se le hiciera la formita así de la onda. Y bueno, ahí está, contenta, mirándose en el espejo. Y nada chicas, que me voy a poner a doblar la ropa que acabo de tender una lavadora. Hoy no las pasamos toda la mañana afuera, le compré un par de cosas a los niños que le hacía falta. Yo piqué un par de cositas en las rebajas que también quería desde hacía tiempo y no las cogía. Y en las rebajas aproveché. Y Julieta, cachisela mar. Venga, déjame el móvil. Está ahí mirándose en el espejo con el móvil, madre mía. ¿No, mamá? ¿Todo lo mismo? Sí. Mamá, ¿a qué es este? No, ese es mío. Y nada, me voy a poner a doblar la ropita que tengo aquí. Vale, sí, es tu móvil. Y tengo que decirles que me enganché a la serie de los Bridgerton y ya voy por la tercera temporada. La primera me parece súper bonita. La segunda es un poco más pesada, pero al final es súper bonita. Y la tercera, ahí va. La tercera está entretenida. Así que creo que voy a poner un capítulo de los Bridgerton mientras voy doblando la ropa. Y ya son las seis y media de la tarde. Así que nada, me voy a poner a hacer eso. Me tomaré, no sé si un té o un cafecito. Un té, mamita. No, no, señor Julieta, porque está en paños menores. Y nada, chicas, que me voy a poner al lío. Como acompañado. Mira, chicas, que me voy a poner al lío. Y nada, chicas, que me voy a poner al lío. Y ya son. ¡Suscríbete al lío y olí! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.